En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Ser discípulo de Jesús no es seguir una doctrina o un libro, es identificarse con Él. Adherirse a Jesús y aceptarlo en la propia vida implica comer su cuerpo y beber su sangre. Es decir, asimilar su realidad humana. Su carne representa su vida, su sangre, su muerte. El discípulo debe asumir al Cristo total, tal y como Cristo asumió su condición humana. Por eso, la adhesión a Jesús no es sólo exterior. Jesús no es un modelo al que imitar, sino una realidad que debemos asumir e interiorizar. Esta comunión es lo que transforma la vida y provoca una especial sintonía con Él. Quien vive esta experiencia, posee ya la vida sin fin. Escribe Teresa de Jesús He visto esto claro por mí, y no veo, Criador mío, el por qué todo el mundo no se procura llegar a vos por esta particular amistad. Los malos, que no son de vuestra condición, para que nos hagáis buenos. Pues forzáis vos, Señor, los demonios, para que no los acometan y cada día tengan menos fuerza contra ellos. Si, que no matáis a nadie, vida de todas las vidas. Si no, que sustentáis la vida del cuerpo con más salud y la dais al alma. Si, que no hakáis,asto queda de todos los colegios, para que no los no se… Quien vive esta experiencia, sino también necesitasiedad. Sí, que no sufrimiento, porque no hay tiempo, ya que no han dejado, Si, que no, no hubiera algo.